Sí, saludos, buenas noches. El pasado domingo los protagonistas de la farsa de San Isidro realizaron una nueva provocación. Esta vez en plena calle, allí mismo en ese barrio. En las redes sociales han circulado transmisiones directas realizadas por ellos mismos que hablan por sí solas. Y bueno, los medios dependientes, tan dependientes como es habitual, lo contaron y lo contaron hasta el agobio, porque eso sí, cosas como esas sí las deben contar. Como no les fue posible hacer aquel domingo, ¿se acuerdan? La fiesta para los niños, aquella en la que los manipularían como les expliqué, ¿qué decidieron? Bueno, pues salir a la calle, aquí ven, cantar, arengaron a los que se congregaron allí, se gritaron frases ofensivas, se quitaron los nasobucos. Ante el actuar de la autoridad por la violación de las medidas sanitarias de una persona, uno de los farsantes desafió a los oficiales, se produjo un altercado y por ahí siguieron. Esto les sirvió para argumentar que el pueblo los defiende, que la policía los ataca, desafiaron, repito, una y otra vez a las autoridades, se sintieron como dueños, señores de ese momento. Mientras, ahí ustedes ven, un grupo de curiosos los miraban, otros filmaban, otro número más pequeño cantaba o bailaba, tratando de hacer lo mismo que ellos, y eso cargaba, los cargaba de energía, los monitores, los llenaba de valentía y trataban de sumar a más y a más personas para tratar de ver cómo terminaría aquello, lógicamente, buscando que se produjera un enfrentamiento. Me voy a detener en un solo detalle de ese día. Ahí lo ven, uno de los participantes. Orlando Escalante Vázquez, 67 años de edad, participó en la provocación de los impresentables. Orlando se expresó libremente y si alguna autoridad interfería y ponía fin al show, ya saben, ya saben quién iba a poner entonces el papel del malo. Lo que ustedes no se imaginan, y nos cuentan que sí sabían perfectamente los protagonistas del patético espectáculo, es que la esposa y dos de las nietas de Orlando, dos niñas, una de tres y otra de siete años, llevaban varios días ingresadas, positivas las tres, su esposa y las dos nietas, a la COVID-19. Ese domingo de Jolgorio, recordemos que en la Habana Vieja se estuvieron reportando, ¿cuántos casos? Vengan conmigo, vamos a ver, el mismo día, 39 casos, se reportaron el domingo del sábado. Al día siguiente, lunes, 40 casos, Habana Vieja. Miren, martes, 44, miércoles, 36, esa es la Habana Vieja durante todos estos días. Y si les digo que entre esos números contamos con la presencia del paciente positivo, Orlando Escalante Vázquez, que el resultado de su PCR se le informó unas horas después, de ahí, que lo están viendo, en la fiesta. Y que claro, eso él realmente no lo tomó tanto por sorpresa. Si ya sabemos que su esposa y dos de sus nietas estaban ingresadas positivas y él lo que estaba era esperando como contacto, aún así consciente acudió para sumarse a los provocadores. Y repito, los protagonistas lo sabían. Aunque parezca que voy a cambiar de tema, las diferencias entre unos, entre esos y otros, a veces pueden ser muy, muy sutiles. Vamos a pensar en el otro pequeño grupúsculo, el grupúsculo autodenominado 27N, su página. Aquí está. Los reyes de la secretividad. Bueno, los reyes de la secretividad están organizando otra reunión secreta. La reunión secreta, ellos quieren que se desarrolle mañana 9 de abril. Ellos han extremado sus medidas de seguridad antinoticiero. No obstante, tengo que hablarles de la agenda de mañana. Bueno, si es que pueden hacer la reunión. El punto principal a debatir son las acciones urgentes, acciones urgentes que deben realizar para ganar la emulación contrarrevolucionaria. Sí, porque es que el movimiento San Isidro se les ha ido adelante, están opinando algunos de ellos. Los participantes en la reunión de mañana han reenfocado sus estudios. Se acuerdan que les hablé que estaban estudiando la constitución. Bueno, ahora están moviéndose hacia los medios de lucha no violenta, están estudiando un poco más. Temas sobre las que ya hemos hablado aquí nosotros varias veces. Andan estudiando los sindicatos de Polonia, las revoluciones de colores, la revolución egipcia de 2011. Están buscando ver cómo trasladan esas experiencias, las de esos países, a Cuba. Algo importante, recuerden que la COVID sigue acechando. Esa veintena de personas que están intentando convocar para mañana a la casa de uno de ellos, allí en Centro Habana, sí, la reunión que quieren que sea próxima a Prado y Malecón, en ese lugar, miren, podrían estar violando las medidas sanitarias establecidas. Aquí pasa algo, tanto con los primeros como con los segundos. En toda sociedad existen personas que viven o intentan vivir al margen de la ley. Personas que tienen un amplio historial de indisciplinas, pésima conducta social, que no suelen recibir aplausos ni coro de aquellos que tienen moral y que tienen valores de verdad. Yo no voy a repetir aquí ahora ideas que ya están más que demostradas y sembradas en esos cubanos que son la inmensa mayoría y que sí tenemos moral y sí tenemos valores de verdad. No voy a tratar de convencerlos ahora de que los de la provocación callejera, esa que vimos, son básicamente delincuentes y mercenarios. Es que de eso ya muy poca gente tiene dudas. En el 27N, los segundos, entre mercenarios unos y contrarrevolucionarios todos, así, de esa forma, se completa la nómina. Todo esto no ocurre en cualquier momento. Los enemigos de siempre impulsan a sus asalariados en el terreno a que actúen ahora en medio de la batalla por la COVID-19, cuando todo un pueblo es el verdadero protagonista de hazañas de verdad. Cuando los científicos, los profesionales de la salud, millones de cubanas y cubanos nos hemos mantenido ahí, en nuestros puestos, haciendo lo que nos toca por un país mejor, creando, innovando, superándonos. Al mismo tiempo, mientras impulsamos las transformaciones económicas que permitirán consolidar nuestro socialismo, también la mayoría de los cubanos trabaja y lucha por ser mejores. Esto lo hacen a las puertas de otro momento verdaderamente histórico, cuando las generaciones nacidas, después de 1959, asumirán importantes roles, fundidas, unidas a los combatientes y a los fundadores de esta obra inmensa. Estos mercenarios tienen la misión de provocar a toda costa, de buscar un enfrentamiento, de generar el caos, de inventar huelgas de hambre, de alterar el orden, llevar a las autoridades a una respuesta contundente. No es que a ellos les guste la cárcel. Ellos no son tontos. Es que tienen la indicación de ganársela para que automáticamente se genere toda una campaña contra Cuba jugada más que cantada. Yo sé que a muchos, a muchísimos revolucionarios, a mucha gente buena en este país, le arde la sangre cuando los ve. Y mucha gente está exigiendo una respuesta severa y acorde a lo que se merecen. En mi caso yo confío, y les pido a ustedes confiar, sí, confiar en aquellos órganos a los que les corresponde investigar, actuar, sancionar. Yo sé que aquí, en el caso de ellos, todo es evidente, pero estamos en Cuba. Esa Cuba a la que traicionan ellos como mercenarios pagados y a la que por encima de todo es humana. Esa Cuba que dicen amar y en la que violan las normas más elementales de convivencia y de civismo. Esa Cuba donde mercenarios probadamente pagados para provocar no son desaparecidos de la faz de la tierra, no, ni son sacados sus ojos. Y cuando lleguen sus juicios, a pesar de todo lo que han hecho, tendrán, sí, claro, sus derechos, sus garantías, pero también tendrán la sanción que legalmente corresponda con la severidad merecida para cada uno de ellos. En mi caso, yo no tengo la menor duda de que eso va a ocurrir así. Pero no empañarán nuestros verdaderos propósitos con esas provocaciones burdas. Es que nuestras prioridades están muy claras y hacia ellas vamos todos. Volveré muy pronto. Buenas noches.